Música Música La Chabela Chau Music Y sus amigos Mister Mister Música Más fuertes aplausos a nuestros amigos DJ, tira la pista retorno por favor, retorno graba graba tú, toma grabalo tú, pero aquí no más por ahora cuando tienes un sueño mira que sigue por ello Alive, alive, alive Alive, alive Alive, alive Where are you now? Don't take time Where are you now? Don't take time Where are you now? Don't take time Where are you now? Where are you now? Don't take Don't take time 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 ¿Dónde estás? ¡Malos arriba! ¡Estaciones, baby! Oh, de bandera hay una nación Mis distantes en tu nación Recuerza mismo alcanzao Corre junto a una nación Oh, de bandera hay una nación Mis distantes en tu nación Recuerza mismo alcanzao Corre junto a una nación Oh, de bandera hay una nación Somos las tres naciones Aquí no importan las pasiones Oh, de bandera hay una nación Somos tres naciones Recuentando el ritmo No me llora a mí Mis distantes en la segunda Que te vende color Pero mismo sangre Que lo que tú sepas Que hay un solo padre Y nosotras son tres Somos como el mayor Por ese motivo Hacemos la música Que todas las pasiones Discuten esta música Pero no te olvides Que soy de Haití No te pare que aquí la fiesta sigue No importa donde vive En otros países En otros países No te pare que aquí la fiesta sigue Esas son las consecuencias del show Que todos se producimos como VIP Se unieron con la chula de VIP No me entiendo por eso No dime que sí No es el culo, no es el culo, no es el culo Yo, 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 yo Si, yo, yo Pone a ver, yo te la voy a dejar claro De bandera que nos venimos Al verillo más que puede sonar poco raro Recibo con mucha gracia, puto obligado Mato a las piernas y banderas para que no se Tengo con tu ruta, yo la siento no conozco Te metemos a un puerto de chile con el pozo Fuego de petro, pecho de K-5 Black y bonito, tanto como el pool Una familia de ligar al sur Yo, 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 yo No hay fronteras, ni barreras Ya se fue, mira como es La música es bajo alquera No hay fronteras, ni barreras Ya se fue, mira como es La música es bajo alquera Oh, 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 oh Somos las tres naciones Al fin y por todas las pasiones Oh, 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 oh Somos las tres naciones Al fin y por todas las pasiones Ok No tiene Al post, yeah Hola Para ti Nuestra abuela Viste al post Yo a vos y Levanta lo mal, levanta lo mal Levanta lo mal Levanta lo mal No hay fronteras, ni barreras ¿Cómo puedes ir a building a la No hay fronteras, ni barreras Y la llanta lo mal ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estamos listos? ¿Está lista la pista? ¿Sí? Ustedes me dicen, ustedes me dicen Pero eso es en otro festival Aquí vamos a dar El terremoto de oro ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué les parece? ¿Están perdidos o no están perdidos? Listo ¿Tienen ganas de seguir disfrutando a Mr. Kuhn y a sus amigos? ¿Qué? ¿A su amigo de Global Music? ¿Su amigo? ¿Nas suave o no? ¿Y una oriris? ¿Nais? ¿Cómo están al cabrón? ¿Guapo, no? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los escuchados? ¿Cómo están los cabros? ¡Ah, bueno! Por favor, no sigan que voy a colocar rojo Ahora sí Y sin más preámbulos El último tema de Mr. Kuhn ¡Fuertes aplausos! Esta es la cierta rica para todas las celosas Y ya no sé qué hacer Si me tienes aburrido Baby, tú es todo hacer No me estoy buscando el lío Ella se pasa llamándome Se la pasa controlándome Baby, ya no sé qué hacer Si me tenés aburrido Baby, tú solo te ves No me estás buscando el lío Me llama, me llama, me llama Diciéndome que no quiere más drama En cambio, todo me reclama Cuando no estoy llorando el panorama Me dice que sola no va Ni siquiera me irá a comprar No estamos a ver lo de mal No acompaña hasta pa' animar Ella entiende todas las mujeres Ella entiende cuando ella quiere No reclama cuando conviene Ni estás tanto cuando no cuene Tú deslumbra como el sol Solo tú tienes el control Baby, baby Yo soy así No me culpes Yo soy a mí Yo sé que yo soy tu negro Y eso sí que me alegro Tú deslumbra como el sol Solo tú tienes el control Son, 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 son Baby, baby No soy así No me culpes Yo soy Ella se pasa llamándome Se la pasa controlándome Baby, ya no sé qué hacer Si me tienes aburrido, baby, tú solo has de ver No me estoy buscando el lío Ella se pasa llamándome Se la pasa controlándome Baby, ya no sé qué hacer Si me tienes aburrido, baby, tú solo has de ver No me estoy buscando el lío Ella de verdad me controla, me pelea, baby, toda hora Ella no sé lo que quiere de mí Si solo yo te cuento pa' ti Don't worry, never Dime si me quieres, diga no me cele Chica, no deja los conflictos, ya venga y compere Se pasa mentira en Whatsapp La relación va a tener el chito pa' atrás Que me da los ojos de confianza, darte Abre corriendo, te enoja y te va Es que ya no entiendo tú Sabes que te voy a engañar Y yo ya no sé ni qué hacer Si tú eres mi mujer Pero a veces dudo, solo tú me haces enloquecer Siempre con las risas de que te voy a engañar No me busques más el gramo si no te voy a botar Que nos lumbra como el sol, 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 sol Solo tú tienes el control, 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 control Baby, baby, yo soy así No me culpes, just fine Ella se pasa llamándome Se la pasa consolándome Baby, ya no sé qué hacer Si me tienes aburrido Baby, tú solo has de ver No me estés buscando el lío Ella se pasa llamándome Se la pasa consolándome Baby, ya no sé qué hacer Si me tienes aburrido Baby, tú solo has de ver No me estés buscando el lío Se la pasa llamando Baby, flow Se la pasa controlando Baby, ya no sé qué hacer Baby, ya no sé qué hacer Baby, tú solo has de ver De brother, este timer Afro, 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 mix Muchas gracias a todos ustedes Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso Miren para los amigos de Facebook De nuestro amigo Mr. Cool Muéstrale todo lo que quiere la Villa Camus A nuestro amigo Mr. Cool Fuerte ese aplauso a nuestro amigo Se la pasa Muy bien Mr. Cool Un placer conocerlo amigo mío Es una idea Que esté muy bien No sé si no me da pedazos El gas, ¿sabes? Sí 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 Bien, brother Bien, bien Bien, bien Hola 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 Ya, gracias Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Gracias 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 ¿Cómo está pasando, gente de la Villa Camus? ¡Gracias! Parece que no hay ánimo. ¿Se quedaron sin ánimo con Mr. Cool? A ver, ¿me está pasando bien la gente de la Villa Camus? ¡Gracias! ¡Arriba, mi gente! Muchas gracias, chiquillos. Se agradece mucho el apoyo, se agradece mucho que estén disfrutando este tremendo evento organizado por la agrupación Linares Vive, dirigido por la señora Isabel Mora, que les hacen todo posible para que esto funcione, para darles un pedacito de escenario y recámodo del chico que viene a casa y presentar su arte. Lo que se conviene ahora es la competencia. ¿Se acuerdan que se conviene a la competencia aquí? No, no, me voy a recordar un poquito. La competencia conviene ahora a la competencia de canto con orquesta en vivo. El primer premio 100.000 pesos Yunga al mano tallado No, está dando su foto No, no, si no enfoca bien Mira Toma mi teléfono Además, el segundo premio va a ser 50.000 pesos más el galardón tallado El tercer premio 30.000 pesos más un galardón Y el premio Por la popularidad El premio que eligen ustedes El público Va a ser un galardón Además, el tercer premio Una cena para dos personas En el restaurante Como en Casa ¿Tienen claro cuáles son los premios? Sí, tienen claro cuáles son los premios Muy bien Estamos preparando Estamos ajustando todo Casi, casi, casi ¡Casito! 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 Está todo casi muy bueno, chiquillos Los recientes ¡Casito!